Ahora en Anenequilco, Rocker Gym Te invita a su gran inauguración este viernes 31 de junio a partir de las 6 de la tarde Antes, Gym Kratos, instructores certificados por Ahmed y Konade Un buen cuerpo es un regalo que solo tú puedes darte Un buen cuerpo es un regalo que solo tú puedes darte Nuestras disciplinas Zumba Spinning Escaladoras Danza árabe Aerobics Pesas Además, contamos con asesoramiento profesional, evaluación de la composición corporal, diseño y programa de alimentación, planificación y periodicación de programas de entrenamiento Tu cuerpo, como siempre lo has soñado Tu cuerpo, como siempre lo has soñado Rocker Gym Estaremos ubicados en la avenida Las Oro Cárdenas número 20, antes de la Plaza de Toros en Anenequilco Rocker Gym te invita La, 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 la